¡Jolamo! ¡Viene el torrente de Jolamo! ¡Vamos de Jolamo! ¡Vamos de Buena! ¡Van a escuchar al carismático! ¡Galobreño! ¡Sebastián Jean García! ¡Como un homenaje a las madres! ¡Ay! ¡A después de un país! ¡Así que! ¡Jean García! ¡Wow! ¡Y apa! ¡Y estará con los... ¡Ey! ¡Charol! ¡Otra complacencia! ¡Bien! ¡Ay! ¡Gracias! No pienses que yo estoy en contra de nosotros mismos, no Pero es que es la realidad que se vive Y voy a hablar de los dos sexos El comportamiento Todo hombre en esta vida Todo hombre en esta vida Que se une a su esposa bella No está conforme con ella Y se busca una querida Si uno en una avenida Parado se encuentra acá Y ve pasar por allá A una hembra caminando Solo te quedas pensando Tomoyo Esa hembra de quien será Esa guitarra Pero me dijo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Ay, mi vida Recuerdos de la laguna Recuerdos de la laguna Porque existe el ser infiel Porque existe el ser infiel Cuando se profesa amor Porque causarle dolor Aquel que a tu vida es fiel El varón en su papel Lleva de machista el lema Que si engaña no hay problema Van de flor en flor picando Y después los ves llorando Cuando la mujer los quema Gracias Chete, ¿qué pensáis de eso? Vamos en este sentido Morenita, morenita, morenita Yo te espero en Panamá Yo te espero en Panamá Si un tipo mira a una nena Si un tipo mira a una nena Que está entera todavía Le tira a la artillería Sin saber si ella es ajena La mujer de que con pena Se marcha rápidamente Si le gustó el incidente No se lo dice al marido Y por eso el atrevido La conquista fácilmente La mujer es quien cocina Es quien le lava la ropa Mientras él toma una copa Sentado en una cantina Luego a casa se encamina Tirándosela de macho Sin plata también borracho Gritando yo mando aquí Por eso un marido así Merece uno que otro cacho Como así, como así Miren como somos nosotros Los hombres cuando andamos Dicen las mujeres Enterrados por bueno Para el hombre que se casa Todos los días son iguales Y cuando a la calle sale La besa mucho y la abraza Pero cuando el tiempo pasa Viene y se busca un amante Y la esposa vigilante Cuando se ha acostado están Se la cuenta que su man No se lo hace como antes Uno anda cansado Si somos muy cariñosas Nos dicen quita tenesia Y mientras él nos desprecia Otro nos regala rosa Soportamos tantas cosas Si ven a una que camina La piropean por ser fina Todo eso hay que aguantarles Por eso a veces hay que darles De su propia medicina Mujeres no escuchen esos consejos Ustedes son igualitas Ustedes son igualitas, cuando andan sin vergüenzura Cargan siempre una amargura, que ni el diablo se las quita Pelean por cualquier cosita, forman cualquier discusión Ven mucha televisión, siempre se encuentran cansadas Y hasta se enferman con nada, para no darte el moñón Cuando quieren conquistarnos, cuando quieren conquistarnos Con muchos detalles vienen, pero cuando ya nos tienen No soportan ni besarnos, ya no quieren ni sacarnos A pasear les molestamos, y si al celular llamamos Gritando dicen que quieres, por eso pienso mujeres Bien hecho que los quemamos No me animen tanto A las mujeres que te quedan esperando conmigo No asustan ¡Qué bárbaro muchachos! ¡El ambiente en buena vista de Calobre! ¡El ocieto de Ranier! ¡Chan García! ¡Yamín Muñoz, guitarra! ¡Jesús Cortés y José Luis Contrillo! ¡Suéltame muchachos! ¡Jos Cortés y José Luis Contrillo! ¡Jos Cortés y José Luis Contrillo!